Transmitiendo el frío desde el sur del vacío de... Info Reconquista Voces del Territorio Una mirada popular y comunitaria sobre la realidad de nuestros barrios Natalia Saban fue víctima de femicidio La recordamos en el barrio de Villa Hidalgo junto a sus familiares Carmen Gómez de la Asociación de Mujeres La Colmena nos informa 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora Nos reunimos con la Mesa Local de Género en Cisneros 9743 Entre Villalba y El Sorsal A las 10 de la mañana te esperamos Vamos a realizar un mural en homenaje a Natalia Saban Así que vamos a acompañar a la familia Estará la radio abierta FM Reconquista Acompañando a las familias de nuestro barrio Así que te esperamos Voces del Territorio Hola, mi nombre es Malina Saban Soy la mamá de Nati Saban El 8 de marzo se va a estar haciendo el mural de Nati En Cisneros 9743 Ese día vamos a cortar la calle Porque va a haber otra gente Que va a estar haciendo distintos actividades Los invitamos para ese día Empieza a las 10 de la mañana Solo estamos pidiendo justicia por Nati Por eso estamos haciendo estas cosas además Y es el Día Internacional de la Mujer también Así que si nos quieren apoyar ese día Los esperamos el 8 de marzo a las 10 de la mañana Escucha Info Reconquista todos los días A las 9, 13 y 18 horas por los 89.5 MHz O en el canal de YouTube de FM Reconquista Hablamos con el doctor Carlos Mugieri Director del Centro de Atención Primaria de la Salud CAP número 17 Eugenio Necochea Sobre las epidemias que preocupan a la población Toda la región, y Argentina en particular Está viviendo desde hace ya unos años Un cambio climático Que lo está llevando a tener Enfermedades emergentes del tipo tropicales Que son mucho más importantes Que lo que el coronavirus viene siendo hasta ahora No hay circulación de ese virus Por lo menos por ahora en Argentina Con lo cual hoy por hoy no es un problema para nosotros Uno contra el coronavirus No tiene mucho que hacer Ahora con el dengue Como comunidad sí tenemos mucho para hacer Es una enfermedad viral Transmitida por el mosquito Aedes aegypti Que es un mosquito que si nosotros lo vemos Lo vamos a identificar Porque en sus patitas tiene rayitas blancas Que es un mosquito que vive alrededor Y adentro de las casas Vela poquito Hay que descacharrizar Eso es lo único que está claro Que sirve para prevenir el tema del dengue La mejor prevención se hace en casa Y comunitariamente Las fumigaciones Los rays Los aerosoles No son efectivos Lo único que está claro Que es efectivo Es no juntar agua En gomas de autos En cacharros Sobre todo en los patios Que es donde más se junta Y a la población De Villa Hidalgo Que seguramente En unas semanas Van a estar pasando Distintas organizaciones Por el barrio Con los que estamos empezando A articular esta situación Para descacharrizar Nosotros vamos a estar Levantando Cacharros Vamos a pedir a la municipalidad Que ponga Maquinaria Cachos Ese tipo de cosas Para poder tirarlos Y que después se lo lleven Y el trabajo Que le vamos a pedir A cada vecino Es que ordene su patio Y que saque afuera Ya que nosotros No vamos a poder entrar Casa por casa Si tenés información Para compartir Comunicate por WhatsApp Al 1556-63-3536 O al 1570-32-6313 Info Reconquista Una construcción comunitaria Voces del territorio 1556-63-3536 La formación técnico-profesional Resulta fundamental Para ingresar Al mundo del trabajo Hola, mi nombre es Andrea Y soy coordinadora Del centro de formación Profesional 401 Con subsede En la parroquia Santa María del Camino Les cuento que este año Estaremos dictando Los siguientes cursos Para mayores de 16 años Reparación de electrodomésticos De lunes a miércoles De 8.30 a 11.30 Costura Lunes y miércoles De 9 a 12 Y de 13.30 a 16.30 Y computación Lunes y miércoles De 13.30 a 16.30 Y de 18 a 21 horas Y los siguientes cursos Para mayores de 18 años Electricidad Lunes a jueves De 18 a 21 horas Gasista de tercera categoría Lunes a miércoles De 18 a 21 horas Estamos atendiendo Para informes O para inscripciones De lunes a jueves De 10 a 19 horas En Bernardo de Yrigoyen 2140 También pueden comunicarse Al 15 65 55 28 82 No se necesitan Conocimientos previos Solo tienen que traer Cuatro fotocopias Del DNI Y certificado de estudio Del nivel primario O secundario Todos nuestros cursos Son gratuitos Y otorgan Certificado oficial Del Ministerio de Educación De la Provincia de Buenos Aires Nuestro principal objetivo Es que quienes pasan Por los talleres Puedan potenciar Sus capacidades Y así ampliar Sus opciones laborales Los esperamos Escuchá Info Reconquista Todos los lunes Miércoles y domingos A las 18 horas Por los 96.9 MHz Radio Cristo de los Villeros Info Reconquista Voces del Territorio Durante el pasado mes de enero El grupo misionero San Francisco Solano De la parroquia Santa María del Camino Del Bajo Bulogne Viajó a la provincia De La Rioja Escuchemos el testimonio De Teresa Fuimos a San Rafael Y a un lugar Que se llama Totora También visitamos Un lugar Más chiquito Precioso Que está como en el medio Que se llama San Isidro Es una zona Semidesértica Donde no hay agua No llueve Y la gente Una de las grandes dificultades Que tiene Para subsistir en ese lugar Si bien lo hacen Es el hecho De que no hay agua Puntan agua de lluvia Que es muy muy escasa Es una zona Donde hace muchísimo calor A veces llega a 50 Ha llegado a 50 A superar los 50 grados Son parajes No son pueblos siquiera La palabra misión Tiene que ver O significa enviado O enviar Como esa voz de esperanza Es ir a compartir La misma fe Que nosotros recibimos Un montón Porque la gente Tiene una vida de fe En esto también Se entrelaza El tema cultural Cómo se vive Desde lo cultural También esa fe Se vive Digamos Esa cosa de comunidad Como con mucha hermandad Con mucha fraternidad También Tiene de bueno Esto de que ellos Nos esperan Tiene de bueno Que se generan vínculos Más allá De la amistad Sino que casi Casi de familiaridad Porque te abren La puerta De su casa Pero te abren El corazón Sobre todo Nos abren Las escuelas Del lugar Y paramos En las escuelas Info Reconquista Una mirada comunitaria Y popular Popular y comunitaria Sobre la realidad De nuestros barrios Conversamos con María Rosenfeld Directora de Tecnópolis Hola a todos los oyentes De Radio Reconquista Mi nombre es María Rosenfeld Estoy a cargo de Tecnópolis Junto a Ricardo Ferraro Info Reconquista Tenemos muchas propuestas Para jóvenes Para niños Niñas Y para las familias Que tienen que ver Con la música Con espectáculos infantiles Con el hip hop El trap Con el duelo de rimas Con el skate park Donde se puede ver Los dinosaurios Una muestra temporaria Sobre las máquinas De inventos De Leonardo da Vinci Tenemos charlas De Darío Sanz Raider De historia Con Felipe Piña Y de géneros Con Luciana Pecker Bueno Un montón de propuestas Para todos y todas Para que volvamos A encontrarnos En este espacio Que tiene que ser Un lugar Donde los argentinos Podemos vernos reflejados Con el arte La ciencia La tecnología Y todo esto visto Como parte De nuestra cultura Escucha Info Reconquista En los 91.7 MHz Todos los días A las 8 horas Por FM La UNI La radio De la Universidad Nacional De General Sarmiento Si quieres vivir en paz Si puedes sentir Dentro del corazón Una revolución No dejes de aplaudir Bolívar Bolívar El héroe de Guayaquil Soy el héroe de Guayaquil El mejor bailarín Soy el único libertador Bueno También está Sarmiento Pues bien Acércate Y grita sin parar Bolívar El héroe de Guayaquil Soy quien va a terminar Con el reinado Español Yo Cubro Un solo rol Luchar hasta el final Yo te quiero escuchar Muy fuerte Fuerte Bolívar 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 Si quieres libertad Es tu oportunidad Vamos a pelear Este es nuestro lugar Aclama sin parar Aclama sin parar Bolívar El héroe de Guayaquil Bolívar El héroe de Guayaquil Si tenés información Para compartir Comunicate por Whatsapp Al 15 56 63 35 36 O al 15 70 32 63 13 Info Reconquista Una construcción comunitaria Voces del Territorio 15 56 63 35 36 Esto fue Info Reconquista Info Reconquista Voces del Territorio Voces del Territorio Voces del Territorio